Sentir que eso del proyecto El Mundo es vuestro ha sido parte suya también. Darse cuenta de las otras situaciones que hay también en el mundo. Empatizar mucho, estar en los zapatos del otro. El saber que nosotros vivimos en una situación privilegiada, que tenemos una educación pública buena, electricidad, casa, lo que sea, y desde ese privilegio podemos ayudar a los demás. Pequeñas acciones hacen grandes cambios. Poder ayudar a gente y poder hacer el mundo nuestro. Es una forma de expresarnos y de dar nuestra opinión y de poder hablar. Verte implicado en el movimiento y no solo verlo desde fuera, yo creo que también es bonito y es un poco como que te empodera un poco también. Si puedes guardar un poco de comida o si puedes separar el plástico, si puedes actos que no llevan mucha carga física, pero al final del día, oye, marcan una diferencia.